Hortensia Hortensia solía pastar sus ovejas y pecerritos. A veces, allí en el campo, se encontraba con su enamorado. Una tía los descubrió una tarde y corrió a contarle al padre. Este, al enterarse del romance secreto de su hija, furioso fue a buscarla. Cuando los encontró, muy molesto, le dio duro al joven con un palo y se llevó a su hija a la casa. Ya en la casa, Hortensia fue castigada. Jacinto, el joven enamorado, al llegar a su casa, contó a sus padres lo sucedido. Ellos lo escucharon con mucha atención. A pesar de que la mamá de Hortensia cuidaba muy bien que ella no saliera, una de esas tardes, Jacinto se las ingenió para verla sin ser descubierto. ¡Felices se encontraron! Y Jacinto se la llevó a su casa. Estando ya los jóvenes juntos, el padre de Jacinto creyó conveniente hablar con el padre de la muchacha sobre la suerte de sus hijos. Preocupados, los padres de Jacinto consultaron a la coca, la suerte de su hijo, con aquella chica. Y la coca les dijo que ella era buena. También fueron a conversar sobre esto con la pachamama. La familia de Jacinto, contenta, se preparó para pedir la mano de Hortensia. Como era una buena chica, llevaron coichactado, gallina, maíz, chancaca y más cosas. Todos fueron juntos a la casa de Hortensia, donde los recibieron sus padres. Ellos aceptaron dar la mano de su hija. Todos brindaron contentos, recomendando a los novios, ¡Se van a respetar! ¡Se van a respetar unos a otros hasta que la muerte los separe! Llegada la madrugada, Jacinto se llevó a Hortensia con una cinta de colores. Es un secreto para que vaya muy bien el matrimonio. Los novios pensaron en casarse y querían para padrino a un negociante de bancas. Jacinto lo conversó con su papá, porque él trabajaba en la chacra de un ganadero. En un descanso, el papá de Jacinto le propuso al ganadero ser el padrino de su hijo. Y éste aceptó. La familia entonces hizo los preparativos para homenajear al padrino. Así, cumpieron al padrino y acordaron pedir toros al cerro Toro Lazo. Jacinto y Hortensia tejieron ropa para con ellas pedirle vacas y toros al Toro Lazo. También había que tejer una manta de lana de llama. Toro Lazo es un cerro que regala vacas cuando los novios son puros y le piden con fe. Hortensia y su madre prepararon mazamorra de maíz y chicha para el pago a la Pachamama. Llevaron el pago al cerro. Velaron y pagaron también a la Pachamama. Bajo el cerro hay dos lagunas. De una sale el agua como en el sexo del hombre y de la otra como de mujer. Si la neblina se retira, quiere decir que la Pachamama aceptó el pago. El Toro Lazo les pidió a los novios, en su sueño, toritos hechos de barro y también mazamorra y chicha. Velaron y prepararon la tierra. Prepararon el barro. Todos se juntaron e hicieron lindos toritos de barro. Felices, las mujeres prepararon la comida y la chicha para el pago a la Pachamama. Fueron llevando el pago con la ropa de lana puesta a recibir las vacas y los toros que el Toro Lazo les regalaría. Masticaron la coca y pagaron al cerro. A medianoche, cuando despejó, empezaron a salir los toros. Y los novios los azotaron con la ropa de lana. El toro al que le cae la ropa se queda con ellos. Arrearon con violín, tinja y cacho corneta a las vacas y toros que agarraron. Mientras tanto, en casa velaban la mesa de Santiago y esperaban que llegaran con los animales. En la madrugada, salieron bailando el Lucy Lucy. Con antorchas, se ahumaron a los animales. La Pachamama los reconoce, los cuida y los aumenta. El 25 de julio, después del desayuno, empezaron la fiesta. Tendieron la manta, hicieron la mesa y escogieron el quinto de coca para que las vacas aumenten bonitas y gordas. Pusieron cintas a los animales, botaron el chico chico, serpentinas, para que aumente el ganado. A los novios, en sus sueños, el toro lasu también les había pedido la fiesta de la corrida. Velaron el pago con mazorcas y así los toros vendrían tranquilos y con ají verde para tener resistencia y llegar hasta muy alto donde vive el toro. Ya listos, fueron a capturar a los toros bravos llevando sogas. Llegaron, tendieron la mesa y molieron la sal negra en un batán que cada patrón tenía. Llamaron a los toros. Escuchen cómo llaman tocando el cacho corneta. Los animales también oyen y bajan corriendo a lamer la sal. Empezaron a lasear a los toros tocando el cuerno y así tranquilizarlos y que no se corrieran. Finalmente, capturaron a los toros. Los trajeron con caballos y con muchas vacas para que no se escaparan. En el pueblo esperaban todos con el chactado de cuy, que es un plato típico, con cancha, queso, chicharrón con colorante y huevo. Los hombres amarraron a los toros. Y luego, cansados y felices, comieron el chactado y su canchita. En las cuatro esquinas donde iban a hacer la corrida, hicieron el pago. Enterraron ají verde y colocaron mazorcas. El toro estaba muy amargo porque veía tanta gente y porque no estaba en su querencia. El toro corrió a uno y a otro. El público gritaba de alegría. Otros auxiliaban a los caídos. Pero en un descuido, ¡el toro se escapó! La neblina protegía al toro y los que lo seguían no lo podían alcanzar. El toro bravo llegó hasta el cerro. Cuando los campesinos regresaron para ofrecer el pago, la neblina se los impidió y ellos, con respeto, le fumaron pidiendo permiso. Entonces, todo se despejó y el cerro mostró sus animales. Las celebraciones continuaron y se aprovecharon los toros también para el concurso de yuntas, que fue la oportunidad para probar al buen yerno. Jacinto demostró su habilidad y ambas familias quedaron contentas y orgullosas con la nueva pareja. Después de estas fiestas, la costumbre es que los comuneros vendan al toro gordo como carne, y el mejor toro servirá para cruzarlo con las vacas. Las vacas darán crías, y así aparecerá un lindo becerrito que se casará con una chica soltera en la fiesta de Santiago del próximo año. ¡Suscríbete al canal!